Si tú eras de esos duelistas, si tú eras de esos suscriptores que me pedían que por favor subiera el mazo Fluffal, el mazo peluche animal, por fin se te hizo y ya tenemos este mazo actualizado en el canal. Nos vamos a enfrentar acá a Sky Striker, ya saben que Fluffal y también Sky Striker recientemente recibieron soporte, ambos mazos se comportan bastante bien pero Sky Striker me parece ligeramente mejor. Acá el rival abre con el campo raye, se trae engage, o sea que abrió bastante bien con engage, se busca polivalente, activa polivalente y antes ya nos había bajado una Shizuku. Tiene otra engage, se busca el amplificador águila y en la end phase ancla de viuda, activa ancla de viuda para que por el efecto de polivalente la pueda colocar, eso sí, después de utilizar el ancla de viuda se va a ir desterrada. Activamos patchwork atemorizante, tenemos perro peluche animal, nos traemos al pingüino, activamos polimerización y nos vamos a traer al campo la ballena cruel atemorizante. Efecto del diablido de las cadenas, efecto de la ballena, efecto del pingüino, el rival encadena su magia y le encadeno el efecto de la ballena para mandar algo al cementerio. Efecto del diablido de las tijeras, recuperamos y tenemos la fusión atemorizante. Esto es tigre, efecto del tigre, destruimos las dos cartas en su zona de magias y trampas, los manda a mimir. Luego con la reparación tenemos una extra normal o una special summon, mejor dicho. Tenemos por acá al moragot del abismo, pegamos, el rival no puede activar absolutamente nada y lo mandamos pa' su casa. Tremendo OTK, sabroso, suculento, los peluches llegaron al canal. Ya tenemos este mazo en la parte derecha de su pantalla y también les voy a dejar el link en la descripción. La habilidad que estamos utilizando es diablido de la adaptación. Te honoren cómo se obtiene dicha habilidad. Ya por fin lo aprendí al principio de cada video. Les voy a decir cómo se obtiene y cuáles son los requisitos. Aquí en pantalla les debe estar apareciendo cómo se obtiene la habilidad, que es en misiones, luego en permanentes. Y el requisito es hacer algunas fusiones utilizando Azor. Aquí en pantalla en este momento pueden apreciar dicho requisito para obtener esta nueva, entre comillas, habilidad diablillo de la adaptación. Mi versión la llevo con dos copias del diablillo de las cadenas. Triple perro peluche animal, doble diablillo de la guadaña y una copia del diablillo de las tijeras. Triple oso peluche animal, un búho peluche animal, dos kidgoth, triple pingüino, dos alas, un delfín. También llevamos dos patchwork atemorizante, una fusión atemorizante, dos toy vendor, dos polis, cierre fra mejor para más placer y una copia de la reparación atemorizante. Este es nuestro main deck que se puede jugar entre 24 mínimo y máximo 30 cartas. El deck extra ostenta un diente cortante atemorizante, un oso atemorizante, dos tigres, dos ballenas, un kraken y un moragot del abismo. Recuerda que este mazo te lo pudiste armar con la Piku Box que se fue, si no me equivoco, a principios o a finales, mejor dicho, de julio. Es decir, para el primero de agosto creo que la Piku Box de Fluffal ya no estaba. Y ahora tienes dos cajas en las cuales viene todo este mazo. La primera es una caja ya de antaño, Cross Dimension, tiene más de dos años, dos años y medio casi que salió esta caja. Y la otra es la mini caja Destroyer of the Phantans, donde vienen desencadenados, donde vienen las bestias papeadas. Bueno, ahí encuentras tanto al diablillo de la guadaña como a las fusiones ballena y kraken atemorizante, así como el patchwork atemorizante. Las cartas que no obtienes de las dos cajas antes mencionadas, te las das hora por subir de nivel o ganándole en el portal, como es el Toy Vendor, Oso Peluche Animal, me parece que Alas también, no, Alas es de la caja de Cross Dimension, me parece que el Oso, el Oso Cuenta, te lo da por subida de nivel, el tigre te lo da si le ganas en el portal, y el kraken, ballena, diente cortante y obviamente el moragot son cartas de caja. Luego tenemos otras cartas R y N que también son de caja, en este caso el pingüinito y el delfín, son de Destroyer of the Phantans. Y el caso del diablillo de las cadenas, es de la caja Cross Dimension, y el diablillo de las tijeras, creo que te lo das hora por subirlo de nivel, es correcto. Es un mazo semi, no es tan caro, pero tampoco es tan free to play, digamos que se queda en semi free to play. Si tu abriste la Piku Box, obviamente te conviene completar este mazo. Ahora, que es lo que hace la skill diablillo de la adaptación, solo puede ser el segundo y tercer efecto de estabilidad una vez por turno, ya saben que el primer punto no es un efecto, es una restricción, no puedes invocar de modo especial, excepto desde el deck extra y el cementerio de tu adversario, ningún monstruo salvo los monstruos Atemorizante, Peluche Animal y Diablillo D. Segundo punto, que es el primer efecto, barajas en tu deck un monstruo de abrillo de tu mano o boca arriba en el campo, y añades un monstruo de abrillo desde tu deck a tu mano, esto más que nada para traernos la guadaña. Tercer punto y último, que es el segundo efecto, durante tu main phase, equipa un monstruo boca arriba en el campo de tu adversario a un oso Atemorizante en tu campo, como si estuviera equipado por el efecto de oso Atemorizante. Lo bueno de esto es que puedes utilizar ambos efectos una vez por turno, no son una vez por duelo, por lo tanto esta skill está bastante buena y te puede ayudar en caso de que hayas brickeado o en caso de que el rival te deje algo mamadísimo, por ejemplo la fusión de las Lunaluz, intergeteable, indestructible, lo que quieras. Llega oso Atemorizante, activamos la skill y la Leona pasa a estar equipada al buen oso Atemorizante. Y bueno, el mazo pues se basa en fusiones, no tiene un turno 1 realmente bueno, pero en este video pues te voy a mostrar como puedes dejar un turno 1 decente y un turno 2 demoledor. Venga, vamos allá contra un taiwanés, ya estamos en King of Games. Yo que más quisiera jugar en otros rangos, pero las 3 cuentas que yo tenía para subir este mes, 4 cuentas ya con la que subimos la noche a noche, pues ya todas están en King of Games, entonces solo nos queda jugar en King of Games para poder aprovechar al máximo las recompensas que nos brinda Konami. Lo bueno de enfrentarte a mazos en King of Games es que te encuentras a veces mucho jugador que sigue con meta o mucho jugador que está probando decks experimentales y lo malo, que de hecho es más malo que bueno, la mayoría o se rinde o te juegan decks para conseguir habilidades o te ven que no les favorece la moneda y si les toca primero y querían ir segundo se rinden o viceversa, así que vamos a ver si este fotónico no es... ¿Cómo se llaman estos muertos? Archidemonio, los resonadores, aguantan el poder de los Fluffal. El Cicalus, papá, ok. Tenemos entonces el Toy Vendor, vale. Toy Vendor es God, eso espero. Y lo que vamos a hacer acá es... Vamos a activar Skill, vamos a barajar, pum, y nos vamos a traer al de abrido de las cadenas, porque si el de abrido de las cadenas es mandado al cementerio, hace algo, entonces lo enviamos y... Cosmic, mira nada más que rico. Da igual, nos podemos buscar el Patchwork atemorizante, gracias al efecto del de abrido de las cadenas y el rival solo tiene para interrumpir su trampa. Venga, tenemos el Patchwork. Nosotros tenemos una fusión que es nivel 9, entonces si logramos bajar a la ballena, al ballenato, somos tier 0. Tenemos Poli. Y nos vamos a traer al de las tijeras. Tenemos Toy Vendor. Quiero tronar el Toy Vendor y vamos a fusionar. Vamos a fusionar. No hay más. Tenemos Poli. Y tenemos que llegar a la ballena, porque la ballena es de nivel 9, entonces me la suda que tenga su monstruo de nivel 8. Me la suda totalmente. Activamos Ballena Cruel atemorizante. Si el rival activa Reinado Rojo, pues va a remover sus propios monstruos. Vamos a destruir Toy Vendor y vamos a destruir al Dragón Rojo Archidemonio. Afecto el Toy Vendor. Nos va a permitir buscar. Nos vamos a traer... Yo creo que nos vamos a traer un perro. Porque el perro... Bueno, tenemos la Normal Summon. Y el perro se puede buscar al pingüino. Esto nos dice si esta carta está en tu cementerio. Puedes poner en la parte superior una carta en tu mano. Yo creo... Esto es pingüino. Vamos a activar esto. Vamos a bustear a la ballena. Vamos a tirar la reparación atemorizante. Ahora todo tiene sentido para mí. Tenemos al diente cortante. Efecto del diente cortante para revivir a la ballena. Y efecto del pingüino. Con el pingüino robo dos, descarto una. Un monstruo. Vamos a descartar el Patchwork. ¿Por qué? Porque tengo la Extra Normal Summon. Y aparte tengo el efecto de la ballena. Tengo el efecto de la reparación. Puedes invocar. Es especial. Pensé que era normal. No es Extra Normal. Es una Special Summon. Puedes sacrificar esta carta y añadir una polimerización. No la necesito. Pegamos. Volvemos a pegar. Activamos. Vamos a bustear a mi monstruo. Tiramos un tigre. 4.000 y se acabó. Qué rico, ¿no? Qué belleza. Qué sabroso. Qué suculento OTK le hicimos a este Jack Atlas. Continuamos ahora contra un barasileño Yusei El Furro versus Sora. Deja tu poderosísimo like si te gusta el mazo peluche animal. Y suscríbete al canal si te piensas armar este mazo o ya lo tienes armado. Diablido de la adaptación. Sincronía tempestuosa. En turno 1 saben que no podemos dejar un campo hiper rotísimo. Pero lo mejor que se puede dejar de turno 1 es Morador del Abismo. En este caso tenemos una mano bastante decente. Porque además con el diablido de las cadenas me puede traer el Patchwork Atemorizante. Y vean, empezamos el duelo con 4 cartas. Acá nos traemos la poli. Y yo creo que nos vamos a traer un diablido de la guadaña. Ok, y ahora tenemos el efecto del alas peluche animal. Que nos va a permitir robar, robar y volver a robar. Nos vamos a traer, yo creo que otro oso. Durante tu main face puedes invocar demoras especiales de tu mano monstruo peluche animal. Ok, ¿para qué? Para dejar Moragot. Siempre y cuando pueda dejar Moragot. Estamos excelentes. Efecto del perro. Ok, solo puedo usar este efecto una vez por turno. Entonces nos vamos a traer al pingüino. Y con esto vamos a dejar a Bisduila. En defensa. Aquí yo podría fusionar. Oh, como tiene equipado un monstruo de agua. Está Belli, eh. Pero no. Lo único que vamos a hacer es activar Diablillo de la adaptación. Si vamos a activar el Diablillo de la adaptación. Vamos a barajar Dis. Y nos vamos a traer otro Diablillo de la guadaña. Yo puedo fusionar y robar y descartar. Pero la verdad es que no hace falta. Es que no tienes fusiones que interrumpan. O sea, la única fusión que interrumpe es la ballena cruel. Pero solo interrumpe. Cuando cae al campo. Entonces, aunque yo la deje en turno 1. La ballena no me va a servir de nada. O de mucho. Tenemos morador. Vamos a desacopiar el perrito. Y en cambio la guadaña. Aquí ya me sirve un poco más. Esto es... Una vez... Ok. Está bien. Es... Supongo que una combinación. Esto es el Kato. Vale. Cerciel. Esta carta es invocada de amor normal. Puede ser a tomar una carta a ojo maligno en tu deck. Excepto Cerciel. Despertar. Ok. Tenemos entonces el Diablillo. Vamos a hacer ballena cruel atemorizante. Uno. Y obviamente pingüino. Todo en ataque, papa. Vamos a activar el efecto del pingüino. Y el efecto de la ballena. Con la ballena voy a destruir a la mismísima ballena. Y a destruir al Cerciel. Protejo. Si. Robo dos y descarto. Vamos a descartar al Diablillo de la guadaña. Que también es otra protección. Aquí definitivamente tuve exceso de fe. Porque robamos Kidgot. Solo una cosilla. Recuerda que el Diablillo de la guadaña. Su efecto de protección. Y su efecto para fusionar es... Una vez por turno. Venga. Esto es Cerciel. Ya puede destruir algo. Esto es Basilius. Familiar del ojo maligno. Efecto el Basilius. Puede tirar algo. Lo bueno. Aunque me deje el link equipado con lo que tú quieras. Haciendo al oso. Me la va a sudar. Le voy a dar a la ballena. Está bien. Vamos a aumentar. Y lo importante de acá. Es tirar esta magia. Esta magia que te permite invocar de modo especial. Está ultra goza. Oso atemorizante. Un Diablillo de las tijeras. Más un Oso peluche animal. Diablillo de las tijeras. Una copia. Pero si esta carta está en el cementerio. Puedes poner en la parte superior del deck. Una carta en tu mano. Invoca esta carta de modo especial. Pega. Y nada más. Ok. Interesante. Tenemos Poli. Tiene que destruir algo el rival. Puede destruir su campo. Es correcto. Ojo maligno es el N. Y tenemos efectos. Tenemos varios efectos. Vamos primero por el Oso. Tenemos por acá al Toy Vendor. Ahora efecto del Toy Vendor. Descartamos alas. Robamos. Tenemos una invocación especial. De a gratis. El rival tiene el efecto de Selene. Obviamente. El Cersei le va a tronar de una. Mi compa al menos Manco. Activamos alas. Removemos pingüino. Robamos. Robamos. Y con el efecto del Toy Vendor. Vamos a robar al Diablillo de las tijeras. Ok. Tenemos ahora Polimerización. Venga. Nos vamos a traer al Oso. ¿A qué me falta? Bueno, vámonos por... ¿Saben qué? Nos vamos a ir por... La Ballena. Vámonos por el Tigre. Tigre con Diablillo. Y con Delfín. Nada más. Dos. Porque solo quiero destruir una carta de hecho. Tigre Atemorizante. Activamos efecto del Delfín. Con el Delfín podemos recuperar la Poli. Y con el Tigre vamos a destruir. Una. Y destruimos dos. No tiene protección. No tiene nada. Recuperamos Poli. Gracias Delfín. Te quiero mucho. Un Diablillo de las tijeras. Más oso. Peluche Animal. Cuando esta carta destruye el monstruo de tu adversario. Ok. Tenemos efecto de reaparición. Correcto. Reaparición. Tenemos Normal Summon. Y con el Perrito nos vamos a traer el Pingüino. Ahora tenemos efecto del Diablillo. Vamos a regresar. Yo creo que... ¿Qué será bueno? ¿El Kid God? Vamos a regresar el Kid God. ¿Por qué? Porque quiero ganar este turno. Quiero ganar este turno. Ya me queda poco tiempo, ¿eh? Vamos a hacer uno. Dos. Ahí estamos. Tenemos al Diente Cortante. Efecto del Diente Cortante. Revivimos Ballena. Ballena Cruel Atemorizante. Y tenemos Fusión Atemorizante. Vamos a traernos otra Ballena. Un Diablillo D. Y un Pingüino. Es que mira nada más cómo acelero. Y aparte puedo activar el Efecto para Tronar. A ver si me da chance. Vamos a Tronar. Y vamos a Tronar. Se te va el Tren Araña. Vamos a activar. Vamos a enviar. Enviamos. Su... 4.300. Se acabó. Se acabó. Qué rico. Combo bastante tardado. Uf. Hasta sudé. Estoy sudando. Pero papeamos otra vez. Pienso que este mazo no es malo. Pero sí depende mucho del match. Y sobre todo de la moneda. Esos match contra por ejemplo desencadenados o rocket. Si te toca primero te ves muy vendido. Y hay match donde quizá puedes aguantar. O por ejemplo hay match como Shiranui. Yo siento que desencadenado es lo que más te hace counter. Porque como tienes el tigre que destruye. La ballena que destruye. Es un buen counter. Lo que te salva de los desencadenados. Es que tienes al Abyss y al Kraken que manda sin destruir. Venga. Ok. Qué rico. Qué rico. Turno 1. Vamos a ver. Me tiene que dejar el link sí o sí. Cuatro monstruos. Me va a dejar en el campo. O sea me puede dejar el link más el sincro. Y aparte. O aparte me puede hacer a la vampira chupasangre. No. Se va por el Saga Shogun. Remueve. Efecto de escudera. Roba. Y descarta. Descarta al Samurai Shiranui. Ahora con esos tres. Puede hacer. Bueno. Primero chupasangre. Sucesor del estilo Shiranui. Regresa 2. Remueve. Y me puede dejar. O me puede destruir hasta 2 cartas. Sin seleccionar. Con el Saga. Vale. Tamos God. No deja nada a Zed. Qué raro. Qué random. Tenemos Toy Vendor. El Toy Vendor nos puede servir mucho para baitear. Eso espero. Tiramos. Robamos. Patchwork. Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. ¿Cómo se te ocurre? Entre tantas cartas. ¿Cómo se te ocurre el Patchwork? ¿Cómo se te ocurre el Patchwork? Hijo de mi vida. No pues ya. No tengo nada más que hacer. Pude haber robado cualquier monstruo. O cualquier otra magia. Que no haya sido el Patchwork. Yes. Y ahora sí chicos. Vamos a pasar a la partida final. Sora vs. Sora. Esto va a ser épico. Papus. Un mirror match. Donde nos toca ir primero. Qué grande sos. Comone. Diablío de la adaptación. Más. Diablío de la adaptación. Y tenemos. Creo que puedo dejar un buen turno 1. Porque esto es pingüino. Pingüino me deja bajar al perro. El perro me permite buscar al oso. Y con que pueda dejar a Abyss Duila. En el mirror match. El Abyss Duila es brutal. En el mirror match. El Abyss Duila es brutal. Tenemos Toybendor. Descartamos. Robamos. ¿Quieres invocar de modo especial un monstruo al campo? Sí. No. Ahora vamos a robar. Alas. Robamos. 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 Y efecto el Toybendor. Nos vamos a traer al Diablío de las Tijeras. Tenemos entonces. Moragoth. Moradeidad del abismo. Y. Vamos. Es que te digo que el Moradeidad es tier 0 en el mirror match. Creo que entonces merece la pena jugar una partida más. Y ahora sí con esta partida. Me voy despidiendo de todos ustedes. Si te está gustando el video. Agradecería que me apoyaras. Dejando tu poderosísimo like. Y que no se te olvide suscribirte al canal. Que es totalmente gratis. ¿Reunión de cartas? ¿Qué es esto? Ya ven. Es lo que les decía al principio del video. Aquí te encuentras puro meme. Puro meme. Tenemos oso. Más Toybendor. Más Diablío. Más Kidgod. O sea. Esta mano es muy buena. No me digas que bricaste. No me digas que bricaste, papá. Tenemos al pingüino. A ver. Toybendor. Hay timing. Y... Si tiene Tifongoths. No, Dinomichus. Ok. Me sirve. Encantado yo. De verdad. Encantado yo. Efecto del Diablillo. Nos vamos a traer el Patchwork. Y ya con eso es mucha jugada. O sea, ya teniendo al Patchwork en mano. Ya es el 50% de la partida ganada. Sobre todo porque el rival no bajó nada. Ahora. ¿Qué será lo que tiene Seth? Para que tenga timing. ¿Será un Call by the Grave? ¿Será? Bueno, pues. Se rindió. Error de conexión. Lo que sea. Briqueó. Feo el rival. Y bueno, pues. Hasta acá las partidas del día de hoy. Espero, honestamente, que les hayan gustado. Creo que fueron algunas partidas buenas. Algunas estuvieron más o menos. Y un par que estuvo mediocre. Pero yo de todo corazón. Espero que les haya gustado este video. Si es así, me apoyan muchísimo dejando su like. No olviden compartirlo. Suscríbanse al canal. Para no perderse de ninguna novedad. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Qué les parece este más? ¿Ustedes lo tienen? ¿Qué cambios le harían? ¿Pros y contras? Sin nada más que agregar por el momento. Me despido. Y nos vemos. La próxima. ¡Gracias!